Me imagino que la mayoría de ustedes vieron el intento de asalto que se perpetró a este camión que supuestamente es de valores, de esos camiones que recogen dinero. El tipo va manejando, si se dan cuenta el conductor está pendiente a todo, eso es impresionante, él está pendiente a todo, él ve por el retrovisor, nota que hay algún tipo de situación, comienzan los disparos, él en todo momento mantiene la calma y el control del vehículo, está pendiente a todo, incluso saca el R15, se lo da al moreno este que está todo paniqueado, el tipo, el conductor tiene el control, pero aquí vamos a enfocarnos en el morenito, el morenito no sabe, vean, trata de darle el R15 al conductor cuando el conductor pues está pendiente de manejar, se dan cuenta el carro choca por el otro lado, el tipo hasta ahora monta la pistola, hasta ahora agarra, monta el rifle, ahora agarra la pistola con la otra mano, o sea tiene la pistola en una mano y el rifle en la otra mano, cuando no va a poder utilizar ninguno de los dos en cualquier eventualidad, si los paran y los bajan del carro el tipo no va a saber cómo defenderse, el pánico se le nota en la cara, obviamente tiene probablemente poco entrenamiento o simplemente los nervios lo están traicionando, tiene la pistola agarrada, tiene el rifle agarrado, pero si fuera que los bajaran del carro no podría utilizar ninguno de los dos, sin embargo el conductor aún así tiene el control, los van siguiendo, pero el tipo no pierde el control total y absoluto, el morenito está que no sabe qué hacer, de repente hay un momento, creo que se va a ver aquí más adelantito, en donde los comienzan, le comienzan a disparar por el otro lado, del lado del conductor y el tipo se vuelve loco, vean eso ahí, ahí le disparan, le están disparando por el lado, obviamente es un vehículo blindado, los proyectiles no lo van a penetrar, pero imagínense ustedes cómo reaccionaría el ayudante si los pararan, no podría haber hecho absolutamente nada, porque no tuvo la paciencia, no tuvo el control sobre sus nervios, sobre su persona, aquí ya el chofer le había dado un teléfono, ya estaban aproximándose a un lugar seguro, ya donde se podrían bajar, probablemente ya estaban, casi que los dejaban de seguir, pero esto es un buen ejemplo para que nosotros entendamos que cuando se trabaja en conjunto, y uno se expone a cualquier tipo de situaciones como esta, tiene que existir comunicación, tiene que existir una serenidad para poder asegurarse que uno va a tomar todos los pasos necesarios para mantener la cordura y mantenerse a salvo uno y el compañero con el que uno está viajando.